Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo capítulo de Far Cry 4 Bueno, ya estamos aquí Y seguimos en la misión de escapar del Espíritu ese, ¿no? ¿Cómo se llame? Vale, acabamos de bajar por aquí En el vídeo anterior Y bueno, estamos aquí con los Trabajadores o prisioneros estos Y yo estoy viendo que tiene allí uno un arma, me parece No sé si esto es un tío que está trabajando Vale, y un perro Y a ver cómo sarteamos sin ningún Arma Vale, podríamos ir por aquí arriba Vale, mira, aquí tenemos un cuchillo y un papel Vamos a ver Si podemos coger el cuchillo Vale, tenemos un cuchillo nomás Y encima es arrojadizo Vale, ahí vemos más Pero es que estoy temiendo porque me vea el perro Vale, tenemos ¿Ese no lo coge o qué? Vale, tenemos tres cuchillos ¿Será que solo podemos llevar un máximo de uno, no? Vale Pues no sé por dónde ir A lo mejor si vamos por aquí Tampoco sé dónde llega Creo que será hasta abajo del todo Porque habrá que escapar de la montaña esta Vale, uno, dos, tres ¿Qué es por allí? Vamos a ir por aquí Vale, a ver si no nos veis Porque además es un tío con Ametralladora y con armadura Vale, aquí tenemos más cuchillo Pero no podemos cogerlo A ver si no lo mato con los cuchillos No es un tío arrojadizo ni de coña Así que vamos a seguir por aquí Vamos a seguir, ¿sabes? Vamos a seguir por aquí Vale, creo que no nos han visto Y aquí tenemos un altavoz ahí arriba O una alarma Joder, a ver ¿Cómo? ¿Pero cómo paso allá? Ahora Vale, no, 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 no Pistola De todas maneras vamos a seguir con los cuchillos ¿Cómo estuve aquí? Pues, hostia, no me jodas No, por favor Vale, me han visto Me han visto Tengo que darle a la alarma Sube, 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 sube Vale Vale, con tranquilidad, con tranquilidad Son cuatro Y uno con ametralladora No sé cómo lo vamos a conseguir Pues no sé cómo lo vamos a conseguir Podemos seguir corriendo Pero Vale, a tope A tope Querría darle la alarma Porque No sé si será por allí Pero si lo es Le van a dar la alarma, seguro ¿Ves? He muerto Estoy muerto ya Estoy muerto Vale, a ver dónde salimos Espero que salimos por lo menos Donde he cogido la pistola Aunque no creo Porque ahí había un tío al lado Y no creo que salgamos al lado de uno Ah, pues sí Vale, hemos salido Anda Mira, una valletraia Pues ya tenemos que ser Un arma más silenciosa Ah, no, mira Tenemos a las dos Vale, perfecto A ver si podemos darle A la altavoz Es que no sé ni dónde hemos salido Vale, vale Ya, ya Oye He visto uno ahí Bien Perfecto Le damos Y queda una Está allí Pero creo yo que no Que nos vamos a ir por aquí Si no nos matamos Nos vamos Otra de las cosas malas Mira, allí hay Un tío por allí Fíjalo A ver si lo puedes fijar Vale, allí hay otro Son muchos, eh Creo que deberíamos ir por allí Por allí mejor Porque no sé qué me da O por la tirolina Tirolina Ahí Vale, vamos a ir por aquí mejor No, 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 no Toma Ole Bien, 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 bien Qué bien Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Eh, eh Bien, hay que subir Vale Otra cosita que queremos Es Esto Por mucho que haga más ruido Si se nos complica la cosa Esto está solucionado Uy, qué bonito No sé si dejarlo por la ballesta Vale, vamos a coger Vamos a dejar la ballesta por este Y la pistola Por la Ballesta Si la puedo coger Claro, porque se me ha quedado ya atrás Y como este juego es así Ahí estamos Y voy a dejar la ametralleta Por la ametralladora Tenemos un botiquín Uf, esto se va a poner complicado, eh Si aquí hay tantas cosas Que se va a poner complicado Vale, vamos a subir por aquí Y vamos a coger la ballesta Vale, y ahora Vale, allí No lo había visto Me ponía a engancharte Y no lo había visto No me crees nadie Por aquí Vamos, no me crees nadie Porque los reviento No por mí Mira, mira, mira Aquí que hay C4 Vale Y no hay arco Aquí hay flecha Un arco Franco tirado Joder, no sé qué coger Voy a dejar el bazooka Quiero el Franco tirado mejor Lo malo que el Franco tirado No tiene silenciado Bueno No hay arco, que no Vale, pues vamos a tirarnos Por la tirolina Con la ballesta Y alejo Nos ven, a ver si No Si Nos ven Es que tenemos que caer Donde nos vean No, tío No puedo morir así No puedo morir así No me parece justo Tío Si es que Venga ya, hombre Voy a morir Estoy muerto ya No me parece justo Joder, que caigan Donde hay dos perros Un gran doyó Dime que salimos Por lo menos Arriba del tejado ¿Dónde está la tirolina? No, no salimos Joder No me lo puedo creer Vale, ya estamos aquí Vale, no podemos morir Ahora Joder Le han dado la lana Vale, nos tiramos ya Hombre, que le venga Esta gente ya Vale Vale, vamos 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 Uf No se ve nada Eso que es Joder Me parece un yeti ¿Qué? 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 Vale, pues nos vamos a quedar con las dudas de que era eso Gracias a Kira que te encontramos antes de que te congelaras ¿Cómo me encontrasteis? Kira me mostró el camino, tardamos una semana en localizarte Recé para que volvieras sano y salvo y los dioses así lo quisieron Gracias No me las des a mí, dáselas a Kira Además, mantenerte vivo es bueno para la causa Eso es algo que Amita no entiende Siempre te protegeré, hermano Vale, por lo menos sabemos que tenemos un amigo No como el Willy jefe No mires abajo, misión completada Vale, ¿y qué tenemos ahora? Tenemos 95.000 Y uff, oso de puntos de habilidad Vale, a ver qué son estos Este la verdad es que me gustaría, pero Completa la misión, la llave hacia el norte Vale, ya puedes comprar flechas explosivas Vamos a comprar este Y este Ahora podrás moverlo Da igual, este da igual Mucho más eficaz a la hora de absorber daño Vale, este nos podría A nosotros, vamos yo Que soy el que muere un montón La verdad es que este nos podría venir bien Vamos a comprar este Y vamos a comprar este ahora Vale, y este Inicia una eliminación de un enemigo Con R y pulseo Vale, este ya lo compramos, ¿no? Creía que lo habíamos comprado Vale Lo tenemos justito Y creación No hemos encontrado todavía Ratel Vale, kit de jeringuilla Este, vamos a comprarlo aquí Ya que estamos Mira 1911 Comprar Vamos a comprar todas las jeringuillas Que podamos Nos quedamos con 45.000 Y no sé cuál 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 comprar ¿Qué vamos a comprar? La verdad que me gustaría una Esta tiene que ser Buencilla No sé cuál es mejor Si he echado esta Esta parece que tiene más precisión Vale, vamos a comprarnos esta No podemos poner Accesorio No sé Ahora mismo No sé Bueno, no la hemos comprado Pero así por lo menos La tenemos ahí No quiero dejar La ametralladora Además no se puede poner silenciador En realidad En realidad la he comprado para Pero bueno No pasa nada No creo que Vale Vamos a Rabasterse de munición Y vender todo lo que hemos conseguido Que no es mucho Siguiente misión A mitad ¿No? Vale Pues vamos a la siguiente Misión A ver si podemos Ir un viaje rápido Vale Amita está Ahí arriba ¿Cómo vamos para arriba? Digo yo que está el diablo aquí Vale ¿Cómo se va allá arriba? Esto es la arena Vale Creo que sé Cómo ir arriba Por lo menos De la forma más No, no sé No sé Ah vale Sí, sí Deberías mantenerte lejos De las arenas Dedícate a la alfarería Eso te pega más No tenemos acceso por ahí Pero por ahí sí ¿Ves? Amita ¿Tienes algo para mí? Sí Hemos conseguido liberar A la gente del sur Pero el norte Está aislado de nosotros A causa de... Vale Mira Ya Queríamos hacer su misión La puerta de Peikan Y de liberar el norte Ahora El puente está protegido La puerta principal Está hecha de hormigón antibombas Olvida el C4 O los explosivos convencionales Las defensas triturarán Cualquier ataque frontal ¿Y qué deberíamos hacer? Tengo un plan Hay un convoy Con un camión especial Lleva productos químicos Cosate con el méteselo Por el culo Y revienta la puerta Accederemos al norte Y estarás un paso más cerca De Yuma Vale Pues a por el convoy La llave hacia el norte Esa es la que queríamos hacer Para conseguir La quinta barrita verde De abajo a la izquierda De vida O es Abajo a la izquierda De vida ¿Vas hacia el puente? Sí Pero me dispongo A interceptar un convoy Antes Para mierda hermano Hay un camión Esperando a que se lo robes A los soldados Te enviaré las coordenadas Este es un golpe Importantísimo Para la senda dorada Así que no dejes Que a Mita Se lleve los honores Recuerda que esto Lo hacemos por tu padre Y por todos los hijos Benditos de Kira Esta gente Cuando no se pelea Me tiene que meter A mí por el medio Vale A 200 Que me quemo Vale, vale Y me cae un quad Aquí o algo Vale Un cosecito ahí Guapito Y rápido Este es rapidísimo Se ve A la legua Vale Y otro más ahí A la derecha Pero vamos No creo que Es un quad Ahí va Vale Pues por fin Vamos a poder Descubrir un poquillo Más de mapa Hacia el norte Wow Hostia Que yo me he metido Por aquí en medio Y ni me he dado cuenta Creo que le he cagado Como siempre Creo que le he cagado Bien Uh Que ha pasado ahí Captura el camión De combustible Bien Bien Vale Último No No hay más Vale Vale No sé dónde está el último Vamos a matarlo A ver si podemos matarlo Con el arco Ole Como calculo la distancia Mientras que va viniendo Y no Bien Bien Perfecto Vamos a coger aquí La cajita Necesitamos Mucho dinerito Y allí Hay otro Vamos a por ella En un momentito Vale Elefante de no sé qué Y seguimos Camión Captura el camión De combustible Vale Pone la barrita del camión No sé qué me da Que nos van a estar persiguiendo No sé qué me da Que me van a estar persiguiendo Los voy a tener que matar O algo así Y puede que explote Porque se ve la barrita arriba De vida Bueno de vida digo yo Túnel de Doshula O Doshula Oye 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 Vamos por aquí Venga Esto tiene que estar en medio ¿No? ¿Veis? Lo sabía No 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 Vale Creo que voy a bajar Para no accederme A romper el camión Vale Vamos a ir por aquí Vamos a bajar Un momentito Vamos a coger la ametralladora Ahí Ahí estamos Vale Creo que ya podremos pasar Sin peligro Y si no Pues nos bajamos otra vez Uf Eso un poquillo de daño Al camión No me había visto Vale 200 metros Y medio No veo nada No veo nada 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 Destruye la puerta Con el camión De combustible Uf O es que Lo malo no es que Pueda romperme el camión Sino que me caiga Para abajo Vale Puente del rey 3.182 metros Vale Digo yo Que me tendré que bajar Y sementarlo No, no me mate No me puedes matar Ahí viene ¿Qué es lo que ha pasado? Ahora ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Que no muere? Que no Bueno, muere Vamos Muere un camión Y me Vale Ahora ¿Qué deberíamos de hacer? Pues Entrar Asegurar El complejo Vale Uno Lo malo de la ametralladora La mira Y lo Lo que se va No, no, no Cagada No me quería dar Para una barrita De mierda He visto Subir uno ahí Creo Vale Vale Bien Por lo menos Nos vamos cargando Poquito a poco Hostias Vale No sé ¿Qué me ha dado? Muere Joder Vale En el mapa Pone que quedan Cinco A ver No veo Vale Los de la derecha Por lo que se ve No nos pueden dar Vamos a matar A los que tenemos Más a mano Joder Me he quedado pillado aquí Vale De acuerdo La ametralleta Se da Muchísimo Vale Joder Vale Vale No tenemos Balas Bien Bien Vale Creo que Lo que podríamos hacer Y es Coger esto Y no sé Si podemos Apuntar Para allá Si Vale No No sé No sé Si vendrán Por aquí De todas maneras Envía un mensaje Aquí Vale Espérate Ahora Vale 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 Ahí arriba Vale Vienen por ahí Arriba Joder Vámonos 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 Joder Pero ustedes Habéis visto La gente que hay No puedo Yo así no puedo Así no se puede Pero cuanta gente había Y así me han quitado La vida del tío Y no me dejaba Recuperarme Vale Menos mal Que saldremos ahí No digo yo En lo de las radios Bien Bien Y ahora Ese saldrá aquí ¿No? No Bien Hostia Venga ya Tío Este juego No es para mí Me refiero No es para mí En lo de Que en cada episodio Tengo que venir Un mínimo Tres veces O dos veces Yo voy a decir Una Pero me parece poco No Morí, joder. Joder, que hay muchísima gente, venga, vamos. Aquí están mis compañeros. Buah. Vale, no sé si esto se vira. Vale, no creo que haya servido, ¿no? ¿Dónde está, hijo de este que está aquí abajo? Venga, tío, todavía no lo ha matado. Uf, menos mamá han salvado. Bien. Vale, se supone que ya, ¿no? No, hay uno todavía. Hay. La senda dorada ha llegado al puente y está preparada para ayudarte. Encuéntrate con ellos, hermano, y siéntete orgulloso de lo que has hecho. Ve junto a los reverdes. ¿Y cómo paso a coger esa caja? Por aquí. ¡Mira! Un ratel. Eh, pues ya tenemos una piel de ratel. Necesitábamos dos más. Pues mira, pues ya sabemos que por aquí hay tirando carne. Seguramente que habrá venido. Mira, mira, aquí están nuestros colegas. Vale, vale, hay que hablar con ellos. La llave hacia el norte. Misión completada. Punto de control. Bien, chavales. En guía de concentración nivel 2 se ha desbloqueado en el menú de habilidades. Y solo tenemos un punto. No creo que los podemos comprar. Necesitamos tres, pero bueno. Seguramente que para el próximo capítulo. Bueno, vamos a seguir un poquito. Seguramente que llegaremos hacia Zabal y terminaremos porque no nos queda mucho tiempo. Vale, se han desbloqueado muchas cosas. Vale, chicos, pues ya hemos pasado a esta parte. A ver si podemos conseguir los campanarios. Esto que todavía no lo he hecho. Vale, y aquí estaría ya la siguiente misión de Zabal. A ver, ya hemos cruzado este puente. Vale. Un clic en el fratel Vale, vamos a coger Estos diamantes Mira, aquí hay otro cartel A ver si vemos más cajones De hecho que no los encuentro Aquí hay otro Propaganda destruida 750 Mira, aquí hay otro Eh, 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 eh Vale Bien Mira, visita a Javi Seisana Para encargos de centro de propaganda Ay, no, esto no quería coger Quería Aquí Bueno Pues vamos a volver a coger el coche Y ya, bueno Que hay otro más Espérate, espérate Vale Nos han dado 100 de experiencia Vale, ahora tenemos dos puntos Pero no conseguimos el tercero Vale, vamos a llegar hasta Zaval Y despedimos allí el capítulo Mira, aquí tenemos compañeros Uff A ver cómo mato yo a esta gente Vale Vale Vale, cagada, cagada No Vale, 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 vale No sé cómo matarlos Uno menos No, voy a morir Joder No quiero morir En el final No 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 quería morir Tío Bueno chicos Bueno, vamos a quedar aquí Ya en el siguiente capítulo Iremos a por Zaval Lo siento por la estupidez Del final Pero bueno Ya tendréis el próximo capítulo mañana Y hasta la próxima chicos Feliz Navidad Adiós